Muy buenas señores, hay una vibra bacana y se siente el power, damas y caballeros, le presentamos a Elvira Montana, a.k.a. Lismal, tú sabes, a mí me gusta el tumbado de Lismal, porque Lismal tiene como sus ahocos de rapera, de verdad, tú sabes, rapero reconoce rapero, claro, en los tiempos de nosotros, las raperas que existían eran como tú, así, me acuerdo yo que estaba la Mona Lisa, la Condesa, o sea, ese flow hasta de hablar, las mujeres raperas se sienten ahí, porque ahora lo que hay es cantantes, tú entiendes, que son, hacen música urbana, pero ellas como que no son tan raperas. Como enganchadas. No, enganchadas no, para que no se vea mal, para que no se vea mal, porque no son enganchadas, sino que son como más cantantes que raperas, tú entiendes. No, tú sabes que antes se llamaba la cultura, la cultura, sí. Ahora es por la mitad. Ella tiene el estilo, ella tiene el estilo, ella tiene el estilo, ella tumbaba hasta rapeando. Dios mío, me sonrojo, no me digan esto. No, es de verdad. No, Lismal, dime, cuéntanos de ti, de dónde tú vienes, qué edad tú tienes, de qué tiempo tú estás, tú estás en la música, en el género. Bueno, yo soy de la homina, todo el mundo lo sabe, porque no hay un freestyle que yo no mencione que soy de la homina. Tengo 18 años y empecé en pandemia a rapear, yo no sabía nada de rapear. O sea, en la pandemia, o sea, que tú eres nuevecita. Nueva, claro, yo no sabía. Tú estás en el plástico. La gente, la gente no me lo cree eso. Eso no se cree. Cuando yo digo, yo no sabía ni rimar. Eso fue en el aburrimiento de la pandemia, que tú comenzaste, pero la pandemia le sirvió para bien a mucha gente. Le sacó provecho, le sacó provecho. Y hiciste la tarea. ¿Y cuál es, cómo te digo, tú vienes, cuál es tu influencia? ¿De dónde tú? ¿A quién te escuchaba? Como que, coño, tú rapeando así. En verdad, yo no puedo decir que una influencia, sí. Yo tal vez sí encontré influencia después de que empecé. Pero antes de como que, yo quiero ser como fulanito, me voy a poner rapía para ser como él. No. Pero después de que ya me entré en el mundo del rapeo y aprendí, empecé a ver las figuras importantes en este género, pero pues ya sí, yo cogí influencia de lo mismo de siempre, pero de Cancelbero, que el Lape, que la Meli Mel, que U, pero en verdad yo no fue como que vi a alguien y dije, oh, yo quiero ser como él, yo quiero rapear. Y empecé de que rapear, ¿no? Eso fue así, como que, mierda, yo sé cantar, me gusta la música. Encendíte la uguera que hay en ti, o sea, la rapera que hay en ti. Es que yo siempre me jodío con música, todo así, en verdad, desde chiquitita. O sea, escuchando, o sea, empezaste a hacer música, pero tú componías algo, antes de la pandemia, o empezaste a componer de la pandemia, ¿por qué? Yo no componía, pero yo siempre estaba en clases, en clases extracurriculares así de, 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 de música. Yo se tocaba piano. Ah, no, yo sabía, pero eso es, pero tú tienes una preparación. Claro, claro. Por eso es que la gente no te va a creer que de la pandemia empacada y que de repente, ya tú tenías una preparación. Sí, pero yo no sabía rapear, es como algo raro, tú sabes. Tú estuviste en la competencia, una competencia, y eso fue un antes y un después para ti. Claro. Y, y ya ahí elegiste, elegí para como. Pero, ¿cuál competencia, cuál? Ella tuvo una competencia de. La de, la de freestyle manía. La de freestyle manía. No, para que se fue, yo sé, pero para que la de freestyle manía. Sí. ¿Cuál competencia fue la virtual? Sí, sí. Fue virtual. Eso fue una, una página que hay allá en Puerto Rico de Benny Benny, que él hace como competencia así, entre las chamaquitas, pero no había una dominicana. Nunca, nunca había como, nunca había ido allá a esa competencia de una dominicana. Y representaste heavy, rompiste heavy. Sí, yo fui la primera dominicana, entonces como que eso es raro porque ellos apoyan mucho a los de su país, pero es raro como ver que se vuelva loco con una gente que no es de su país, ¿me entienden? En esa competencia en específico. Y nada, en verdad, y yo rompí feo. Te la dieron, te la dieron ellos. Te la dieron de verdad que. Ellos los metieron. Me ganaron un par de carajitas por voto y vaina, porque son boricuas, tenían más seguidores y los altitas boricuas apoyaban para que ganaran. Y me ganaron un par y los mismos seguidores boricuas porque el 90% del público que yo, que comentaba en mis publicaciones de ahí era boricuas, obviamente. El mismo público de ellas, ya tú sabes, se la comía. No, muértelo. Claro, porque como que se veía que no. No, los números están ahí. Quizá hoy en día ya tú eres más famosa que tú, la que estoy en la Jano. Bueno, puede ser, pero ellas son duras. Yo diría, Lismar, que tú tuviste algún tipo de motivación, porque yo veo que cuando tú cantas. Ella le mete duro. Tú como que mandas un mensaje directamente. ¿Qué te motivó a ti directamente a cantar de tal manera? Bueno, realmente yo tenía muchas cosas que expresar, pero no sabía cómo. Por eso fue que te digo como que, no, yo no me inspiré de nadie. Yo dije, mierda, yo tengo voz, tengo talento. Yo sé mucho de música. Yo quiero expresarme. Yo quiero sacar mis sentimientos de una manera bacana, que la gente pueda conectarse conmigo y nada. En verdad, ahí tú sabes. Sí, no, ella conecta mucho con los chamaquitos de ahora. Y a ti te gusta más el trap que tú le haces a la música. Porque yo creo que tú fluye más en trap. Sí, sí. Te va bien. Me gusta todo eso. El tono de ella es bien para drill y trap. También te hiciste un drill, ¿verdad? Sí, sí. Creo que la primera fémina que yo escuché fue de ti en el drill. Me gustó bastante. Sí, yo he hecho un par de drills aquí. A la gente le gusta mucho cuando yo me meto en esos ritmos. Ese doble tiempo, el doble tiempo. Sí, porque la primera canción, antes de DJ Scott y antes de todo eso, que me dio muchísimo conocida aquí en el país, fue un tema que yo hice en drill. Sasa Remix se llama, que ese tema se pegó en TikTok. Y yo ni sabía, en verdad, que eso te había pegado. Yo, nada más la canción salió y las mujeres en España, en Estados Unidos, la Dominican Yolo empezaron a hacer su video y yo, pero juega acá. Y ya cuando yo vine a ver, tenía como 20.000 réplicas el audio. Ya en esos tiempos y nadie hacía drill, ninguna mujer así, de que con ese estilo, con ese flow. Yo en verdad no sabía qué era eso, de que te has pegado y vaina, pero tú sabes, lo conocía ahí. En uno de los temas tuyos, yo vi que tú le tiraste como que las artistas ahora son más sonidistas que otra cosa. ¿Tú entiendes ahora que ese arte para hacer música se ha perdido y que están más enfocados en hacer controversia o sonido? Yo entiendo que el arte no se ha perdido porque uno va a un barrio y tú escuchas un chamaquito rapeando y tú te vuelves loco porque hay mucho arte, en verdad. Lo que pasa es que el público se ha querido igualar al artista y ya el público sea como que... Ya hay más públicos que cantan. Ya el público es fanático. Eso es lo mismo que dijo Alofo que los otros días en un podcast que hizo. Que hay artistas que tienen temas pegados y uno no le conoce la cara, no sabe quiénes son. Porque no se preocupan con hacer. Escuchan lo de en voz que están sonando, de que mierda, durísimo, qué vaina. Pues yo me voy a meter para el estudio ahora. Pero hay muchísimas artistas que yo no sé quiénes son de cara, que me dicen, este es fulanito y yo. Y eso es un peligro, tú sabías. ¿Y tú entiendes que necesitan hacer una controversia para hacerse conocer? Porque la música no lo está resaltando en sí como su personalidad, me imagino. Yo creo que sí, es una mala costumbre que yo creo que adquirieron los artistas dominicanos como desde los tiempos de pandemia, vamos a decirlo así. Porque antes de eso yo me acuerdo que la música normal, los temas se pegaban y duraban muchísimo tiempo sonando, el teteo, que la vaina, que... O sea, los temas se pegaban de verdad. Pero ahora como... Muy rápido todo. Como salieron una clase de personajes extraños a ella, ya todos los días sale un personaje nuevo, ya todos los días sale un artista nuevo, ya el público mismo le ha faltado el respeto a la música, ya lo que ellos quieren es saber más de la vida del artista que de su arte. Claro, ellos no lo entienden, lo que se está pegando es canciones, no se está pegando imagen ahora, yo se lo dije. Hay muchos exponentes de ahora del género nuevo que yo le estoy diciendo, hagan medio, señores, que cuando se van las canciones, se van ustedes con tu y canciones. Eso no pasa. Mira, nosotros los vieja escuelas, nosotros no conocen más que las canciones. O sea, yo no puedo salir a la calle y a veces da pena que uno siendo vieja escuela y no obstante eso, no está tirando música ni nada, uno lo plancha a ellos. Y ellos que están mil veces más pegados que uno hoy en día, nosotros somos más famosos porque ellos no hacen televisión, no van a la radio, casi no van a entrevistas que lo invitan ni nada. Se enfocan nada más en hacer música, hacer contenido, entonces al final del día no se quedan siendo famosos y eso es peligroso. Yo vi que tú soldaste un tema que se llama dinero. ¿Qué es tan importante el dinero para ti? ¿Y qué vas a hacer con todos los millones que tú vas a recibir ahora con tu música? Bueno, el dinero para todo el mundo es importante porque eso es, dime tú, sin el dinero no se vive. Pero ese tema yo lo hice como queriendo dar un mensaje de que el dinero no es tan importante. O sea, es más importante los sentimientos que el dinero. En el tema yo digo que tú no me vas a controlar, como que tú no... Tú puedes ser poderoso, pero tú no vas a dejar de ser un papel. Por el dinero tú no vas a dejar que te compren, claro. Entiendes, como que hay gente que se corrompen demasiado y ya cuando le llega el dinero ya te cambian su personalidad. Y yo entiendo... Y si tú superas que no es el dinero lo importante, es lo que hace el dinero. Lo que hace el dinero. Porque el dinero no importa, el dinero no... No es el dinero, un papel. Es lo que hace. Si a esa copa tú le pones el mismo poder del dinero, ya la gente pasa del dinero la copa. ¿Entiendes? Entonces al final eso es lo que la gente no entiende. Que no, ah, que el dinero, que tú eres muy interesado por el dinero, no es el dinero. Es lo que él es la fuerza que tú eres el dinero. Eso es lo que es la relación. Sí. Ya lo sabes. Eso es lo que tú lo sepas. Son las dos cosas más importantes. Seguimos sobresaliendo en lo que fue el capel low de la chica. Muy dura. Muy dura y muy dura. Sí, ella fue una de las... Sí, sobresalió mucho. Y la gente me la pidió de antes, oíste. Es verdad. Porque yo la conocí ahí a ella, pues la gente pidió, me mete el inmal, mete el inmal. Y yo le mandé un billet, yo le escribía ahí. Sí, fue así. Sí, yo la conocí así a ella fue y rompió. ¿Cómo tú ves el movimiento de las féminas aquí en República Dominicana? En verdad, yo digo que hay féminas aquí que se han sabido mantener realmente, que ya tienen una imagen que es imposible bajarla de ahí. La insuperable, la melimel, que puede que no suelte temas ni nada, pero a melimel nadie la baja de... Claro que sí. Te lo voy a decir a ti directamente, para que tú veas que nada más no se habla mal de ti, entonces sale a la pelea cuando tú sale a la pelea, disculpa que te interrumpa, como tú sale a la pelea cuando hablan algo mal de ti, sale a la pelea cuando digan cosas bien de ti, porque al final del día hay que hablar mal y bien de la gente. Es que tú crees que el mundo se presta para eso. Es peor que no hablen. Es peor que no hablen. Sí, pues ya sé que yo, porque Briante la quemó, entonces, ah, que yo, que yo tengo que yo no es negativo. Aquí el que hable es dueño de sus actos. Ahora, claro está, uno trata de cuidar, pero que aquí lo que ella te dijo fue que te rasas rápido. Lo mismo que tú le dices a la gente que tú rasas. Entonces, al final yo no vi cuál fue, cuál es el problema, porque hay que rendirte pleitesía todo el tiempo. Entonces, al final del día, tú no eres una moneda de, una papeleta de dos mil pesos que le va a caer bien a todo el mundo. Aquí más gente te la ha dado que te la han quitado. Cada quien hace su diligencia. Claro. Ella está haciendo su diligencia. Si tirar era una diligencia para Briante. Pero todo el mundo se la da. A nivel de Femina, todo el mundo la misión a ella en bien. Entonces, un día la misión a ella en mal y quiso su yun yun, va a seguir. Así, ¿no? No me pueden, se resuelvan su lío. No, 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 porque lo que es, mira, tú estás hablando muy bien de ella. Claro. Y sabes que, tú empezaste a componer muy joven, ¿por qué elegiste el hip hop? Y tú sabes que cuando uno compone con guitarra y eso, lo que uno hará en vivo, una baladita, ¿por qué es hip hop? En verdad no sé, no sé realmente. Como que no tengo, no, a mí no me gusta de que, de que la canción a mí nunca me han gustado los temas de que lento, así. En mi consumo, cuando yo, cuando yo no rapeaba ni sabía componer ni nada, yo no escuchaba ese tipo de música. Era rap, era trap de los boricuas, de que esto, eso era lo que me gustaba a mí. ¿Y los gringos? ¿Tú y los americanos? Ahora lo estoy escuchando nomás. Sí, te lo voy a recomendar porque eso es la meca. Esa es la meca de la meca. No, eso, para los colores y los sonidos, quien se quiera inspirar, eso, es así. ¿Y de aquí a qué no te he escuchado de rap en ese tiempo? En verdad yo tenía, yo vivía con todos mis primos en la misma casa y con mi abuela, o sea, como una casa grandota, familiar. Y yo tenía un primo que estaba fundido con el lápiz, pero fundido al 100%, y ese lo ponía todo el tiempo. Y una de las compañeras de mi abuela del trabajo era madre del pote, ¿qué se llama? El que estaba en el army, él estaba en el army. Ah, el pote. Sí, el pote, el pote, él estaba en el army. Entonces, como que ya, yo escuchaba eso, dije, para hacer la bacanería de que mi primo grande lo escuchaba y yo quería ser bacana como él, y yo escuchaba eso. Sí, yo escuchaba mucho, mucho platón y eso, en esos tiempos. ¿Y de aquí a un año o dos años dónde tú te ves, mamá? Ay, Dios mío. Bueno, en verdad, yo me veo, yo siento que para mi edad y el género que yo estoy llevando en RD, que está bien difícil ahora mismo, como la música, la música de verdad está súper difícil ahora mismo, yo me veo grande porque yo me veo fuera de aquí. Sí, no voy a dejar mi país, no lo voy a abandonar, claro que no, pero me veo representándolo fuera, como que una estrella de aquí. Sí, lo bueno es que la juventud, ¿qué te digo? Tú empezaste temprano y aparte de eso, no tanto que empezaste, mejor empezamos más temprano que tú. Conectaste temprano. Claro. O sea, el público como que te acogió temprano y eso es muy importante, no le puedes bajar y te lo doy de consejo, el día que tú sientas, porque acuérdate que esto frustra muchas personas, cuando tú sientes como que tú no estás conectando, a veces tú te quieres chico para allá, pero que eso es la vida que es así, en todos los negocios va a ser así, va a llegar un momento que tú te sientes como estancada, como que sientes que tu carrera no va, pero es una transición y no te desencante, que como te digo, aquí, acuérdate que esto no es el mejor público, acuérdate que aquí son haters de verdad. Por eso te digo, por eso te pueden frustrar, entonces no le pare a eso, que al final del día los haters también suman a la gente. No, en verdad, en verdad yo, gracias a Dios, o sea, como que Dios me ha dado la fortaleza de no irme, así como en esa vaina, en ese güey, de que no, yo voy a dejar la música, a mí me han pasado muchas cosas, en verdad. No, lo que pasa es que ahora que faltan para pasarte. Claro, pero que, o sea, fuerte. A pesar de yo mantenerme siempre como tratar de mantenerme al mal, ¿no? En mi margen, en mi lado, en mi esquina, sin poner huevo ni nada, como quiera, hay cosas que se le salen de la mano a uno. Lo mismo que te engañan a la altita, a mí me pasó eso también, con un equipo de trabajo. Es verdad, tú tenías un equipo de trabajo antes que, ¿tú crees que te engañó? O sea, ¿no te quedaron bien? No considero que me engañaron, porque, o sea, éramos principiantes los dos. O sea, me engañaron en el sentido de que ellos no sabían nada. De que ellos se dejaron, los dos engañaron. Me quisieron vender a mí como que ellos eran los más expertos. Pero ellos vendían en principio. Sí, eso está pasando ahora. Si tú supieras, por eso es que tú ves que casi todos los nuevos tienen un equipo de trabajo nuevo. No hay ningún nuevo de que... Con un viejo. O sea, los managers son un primo o un pana de hace mucho. Ya son de que los que más saben de música. Pero mentira, es que el artista está pegado y lo llaman solo. No es que ellos están haciendo ningún tipo de diligencia de que para mantenerse artista. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que caen los problemas. Mira lo que está pasando ahora mismo con Tokichi y con Rhyme. Que ellos eran de que los últimos. Y mira donde hay problemas económicos. Ahí hay problemas de que de negocio. Hay unos problemas feos que van a hacer la relucidad de enero en adelante. Porque a veces parece que están como dejando que... Como que diciembre pase. Por la fiesta y la noche. Entonces, eso sucede cuando hay gente que no bregan este tipo de música. Y tú lo ves de que... Coge a un artista y ya de que son los últimos. Y al final salen los problemas. Eso es así. Porque esto no es a lo loco. La música es una carrera. La gente no quiere entender eso. Entonces, cuando tú pones de que un primo, un amigo, siempre va a ser... Siempre va a chocar. Claro. Te vemos trabajando bien duro con dedicación fuera de los chismes. Veo que eres una chica muy humilde y con mucha disciplina. ¿De dónde viene eso? ¿Qué tipo de soporte tú tienes? ¿Apoyo tienes? Familial. Ajá. ¿Y qué importante ha sido eso en tu carrera para lograr el éxito que tienes? Bueno, en verdad, la gente... O sea, fuera de las cámaras y de todo eso. Cada vez que yo hago un proyecto o algo... El mismo Toxicro, ¿sabes? Yo siempre voy con algún familiar mío. Sí, su papá. Ando siempre con mi abuelito. Ella viene con su abuelo. Yo soy... O sea... Ella es familiar. Me gusta mucho incluir a mi familia en esto porque yo entiendo que gracias a ellos fue que esto nació en mí porque yo jodía mucho cuando yo estaba chiquita. Entonces, fueron ellos los que... Te inculcaron la costumbre. Me apoyaron a... Yo hacer esta vaina de la música que me ponían en curso, que es para aquí y para allá. Me compraron una guitarra. Una vez yo estaba en la escuela y mi abuela llegó con una guitarra y dije, mire, ese es tu regalo. ¿Por qué? No sé. Un regalo. Y de ahí fue que yo empecé a tocar guitarra y todo eso. O sea, como que mi familia participó tanto en ese... En inculcar ese deseo de yo... Esa doctrina. Claro, sí. En mí que ya ellos merecen estar en todo el proceso y en el resultado, ¿me entiendes? Tú sabes que eso yo creo que es un ejemplo a seguir porque yo, en mi opinión, pienso que a muchas de las féminas o de los artistas le hace falta ese apoyo familiar. Pero claro, el 90% de los artistas no lo apoyan. Que tú ves también que por eso que muchos hacen mucho sonido, mucha loquera o hacen cosas o lo abusan de ellos, ¿me entiendes? Los engañan por no tener ese apoyo familiar. Entonces, yo entiendo que es una bendición que tú tienes y es lindo ver eso, ¿verdad? Y su papá es jovencito, o sea, tú ves el papá de ella al lado. Eres muy afortunada. Con 18 años parece ya bien maduro. Esa es la importancia de la familia. Claro. La formación social. La primera educación viene de la casa. La gente quiere echarle la culpa a los profesores. No, que este que los profesores... El primer profesor de un niño es sus padres. Y ella viene de un pueblo calentón, lo mina. Y es una muchacha con educación, con disciplina. Entonces, eso es un ejemplo a seguir. No, mina es una cuna. Gracias. Sí, claro. Yo veo que todos los talentos, para que no se me ofendan bien, de lo mina. Sí, de lo mina. Y vemos que para tú poder llegar donde has llegado, no has tenido que hacer ningún tipo de controversia. Te lo digo porque veo que algunas artistas, si mencionas nombre, han tenido que hacer controversia para poder lanzar un disco y te vemos a ti bien posicionada. No, realmente yo no he de que diga por dejar ni nada, pero si yo tengo que hacer una controversia un día para sacar una canción, yo prefiero mejor no sacarla porque, o sea, en verdad eso me molesta mucho. Es un cáncer porque después te van a esperar otra controversia cada vez que tú vayas a tirar una canción. ¿Tú piensas que eso te falta de respeto como artista? Y como persona. No, porque depende de la controversia. Exactamente, sí, va a depender. No, depende, depende, pero es que yo, a mí no me gusta como, a mí no me gusta ser mentirosa. Dique, dique, decir una vaina que no es mentira. Vender sueños. Puede ser bueno, puede ser malo, pero yo no me siento como, no se va a notar, no se va a notar natural yo haciendo, dique, una controversia, sea bueno o sea malo. Sí, porque se joda, aquí las controversias casi son mentiras. Son mentiras. No, todas, todas. Eso es increíble. La falacia yo la odio, manito. Oye, vemos el TikTok, vemos los exponentes de ahora que lo utilizan, vemos que la música está muy rápida, el dembow muy rápido. De aquí a cinco años, ¿cómo tú ves el movimiento? Bueno, en verdad yo veo mucho futuro para algunos que están en el dembow, en ese género. Yo veo a Jay Wan como posicionado ya como un artista que forme parte del género. Exacto. Sí, sí, a Jay, a todos esos menores así que se ve la imagen, que se ve que están invirtiendo en su música, que se ve que están trabajando como debe de ser. A ellos yo lo veo en verdad ya establecidos de aquí a cinco años. Sí, y tú no te vas a montar en la ola de dembow. Yo considero que yo no tengo un repertorio tan grande. Es la música porque como te digo, yo hago música de corazón porque me sale, porque me gusta. Yo no me voy a ir para un estudio a forzar a mi musa a escribir algo que yo no... O sea, me entiendes, ya todo lo que yo hago de música ya es porque yo lo sentí, lo quise escribir y ya. Entonces yo no tengo muchas canciones afuera. Ahora sí, en 2024 ya la vaina va a apretar, ya venimos con muchísimas cosas bacanas, ya van a salir más. Entonces ya yo entiendo que ahí en ese momento cuando más gente me conozca en mi género y en mi área, ya yo puedo emigrar a otros géneros, pero para que no me digan que mierda no le funcionó el RAI, ahora se fue para el dembow, esta sonidita, yo no quiero eso. Quiero saber si viene algo nuevo y ver si nos puede dar primicia y que de paso nos recuerde ese tema que impactó en TikTok. Si es posible, ¿qué opinan? Yo creo que debería de ayudar ahí un poquito. Bueno, lo nuevo que viene son dos proyectos muy grandes, en verdad, y no puedo dar primicia ahora en la entrevista, pero van a ser el primer medio para el que voy a venir después que salga eso. Ya está prometido. No, porque ustedes saben que yo no soy mentirosa. Pero si no podía entonar ese pedazo, ese tema que tú te hizo, claro. Ay, espérate, espérate. El que te hizo viral en TikTok. Estoy enfermita yo. No, pero esto la tiene. Claro, claro, me dio este malito. Pero voy a venir a rapear para la cabina. Sí, ya vamos a hacer un... Bueno, vamos a esperar aquí donde... Disculpenme que estoy... Ustedes saben que es 26 de diciembre. Es aceptable, es aceptable. Te vemos muy auténtica a ti. Chupando. Te vemos muy auténtica a quien tú eres. Sigues así, con los pies sobre la tierra. Mucho talento, mucho éxito en todo lo que hagas. Y ya tú sabes, no hiciste una promesa, tiene que venir a la primicia de ese tema. Pero es que yo sí creo que mi papá, él sabe que él está así de que profesional. Por ello, eso es lo pa' y mío también. Claro, y es de nosotros. Ella es muy amiga de Scanner. Un mensaje para los nuevos talentos. Lismar, que tú eres un ejemplo a seguir para que trabajen duro y sigan atrás de sus sueños. Bueno, que no se rindan y no se dejen vender sueños. Ni tampoco se dejen llevar de lo que ustedes ven en Instagram, que eso no es la realidad. Hay muchachitas que andan, ya tú sabes, rankeados y que con los carros más caros, con la prenda más cara. Y al final se lo está llevando el diablo a nivel de... Puede que estén bien económicamente, pero ya ustedes saben, como que están perdidos en su musa, en su vaina. Entonces, en verdad, no se dejen vender sueños. No se dejen vender sueños, no se dejen engañar. Oye, por la misma le hemos tratado como muy suave hoy. Te voy a decir un versus. Hoy ha pasado, ¿sabes lo que ha pasado en la farándula? Alcángel y Anuel. ¿A cuál? ¿Quién tú piensas que ganó ahí? ¿Quién tú piensas que ganó ahí? Ay, Dios mío. En verdad, yo escuché toda la tiradera, porque a mí me gusta eso. Pero la de Anuel, la primera, no me gustó para nada, en verdad. Porque yo siento que Anuel es muy duro en su área. Comercial y rapiano. No, Anuel es durísimo, en verdad. Pero en la tiradera, no. Él no me gustó. Eso es una, lo estás diciendo, en una. O entonces, perdió, tú dices. Es que yo la de Cocuyola también, yo la escuché. Y también como que, no que perdió, no que perdió. Es como que estaba en su área. Entonces, está bien, tiene a Anuel. Se iba a dar una guerra que no se dio por el comandante Tóxico. Ay, ay, ay. Si se hubiera dado, ¿quién tú piensas que ganó alguien de Tóxico y Roche? Ay, Dios mío. Oh, my God. No sé, en verdad. No sé. Mira, Tóxico no te voy a decir porque tú estás aquí ni nada. Roche, yo considero que es un buen rapero y un buen exponente. Y Tóxico también. Entonces, en verdad, no sé. Ahí no se sabe. No sé, realmente, no sé. Te voy a ayudar. Yo me mando en una barra. Ay, 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 ay. Es para ayudar. Ay, 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 ay. Dame a ayudarte en cuatro barras. Ay, Dios mío. No, 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 ya, ya, ya. Él en su área durísimo. Pero yo en mi área soy durísimo. Pero a mí nadie me la bajó. Él iba para tu área, era. Él iba para tu área. Para mi área, claro. Pero él murió. En mi terreno yo no cojo esa, hermanito. Él murió ya porque... Lo que estoy haciendo dinero, nadie sale conmigo. O sea, tú qué controlado. Yo pude ver ese comentario y yo entiendo que ese hombre se me fue Roche. Yo no sé por qué Roche no tiró. ¿Alcanza lo hizo para entretenerse? No, pero él no. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo no entiendo qué es lo que pasa con Roche. Yo no entiendo qué es lo que pasa con Roche. No, ya que ni pierda su tiempo ya. Quieren internacionalizarse pagándole featuring a rapero internacional. Entonces, hay un Brave gratis. De tú internacionalizar tu música, loco. Y tú lo coges. Bueno, pero para el gusto de los colores. Quizás lo va a hacer, pero está tarde, hermanito. No, ya, ya. Que no pierdas su tiempo. La última ya. El cáncero un bobo. Briante versus Mel y Mel. Ay. Pero obvio. Es que yo no, o sea, Briante yo no he escuchado su... Y no es para que te sientas bien, Mel y Mel, oíste. No, ni para que Briante se sienta mal tampoco, porque no tengo problemas. No, es que las cosas como son. No tengo problemas con ninguna de las dos. No he hablado nunca con Briante, con Mel y Mel sí. Se le da su respeto a las dos, pero obviamente no se puede. No, no se puede, no se puede medir fuerza ahí. No, porque ella dice que ustedes estaban hablando mal de mí, y que en el caperlo de mí, ¿quién va a hablar mal, mía? Tú estás loca. No te lleve mal con el tipo, porque yo sí soy jerarca de verdad, loco, de verdad. No, qué tóxico, qué tóxico. Recuérdate que dentro de tantos raperos que hay, siempre me insulan al tóxico entre los cuatro mejores. Hay que hablar mucho. Amor y paz. Amor y paz. Bueno, dejen todos esos problemas en este año, que el 2024 viene fuerte. No, ya tenemos un año, acuérdate que el caperlo, y tú viste que yo le invité a ella y de todo. Sí, yo sé, yo sé. Y como que no se llenó, pero que me importa a mí que tú te llenes, yo tengo que ver. Que saben, atento a mí. Yo soy un 3 de caballero, no me importa a mí. Amor y paz. No, porque yo tengo la mejor durmiendo en mi cama. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no sé. A la que tiene más hombro, la que duerme al lado mío en mi cama, entonces no hay que hablar mucho. Pero, atento a mi vento, tú la pones. Atento a mi vento. No, porque como te digo, manito, yo, yo respeto para que me respeten. A mí no me gusta que me respeten, porque yo soy muy malo, muy faltador de respeto. Yo no te quiero de enemigo a ti, ¿no? De enemigo. Yo soy chismoso de verdad y problemático de verdad. Entonces, al final del día, trata de llevar la fiesta en paz, porque yo soy un tigre que el que me conoce a mí sabe que desde chiquito que vengo dando carpetas a nivel de problemas. Que el del lado de la mina que yo soy es del lado peligroso, acuérdate. ¿Entiendes? Entonces, no obstante eso, yo te respeto hasta que tú me respetes. Que si me falta este respeto, ya de ahí, pues ya tú no existes. Hasta ahí llego. Claro. Pero estamos en el Ismar. Señores, vayan a seguir al Ismar, toda su música, que esto es talento de verdad, juventud, que están trabajando duros. Dura, dura, dura. Denle like, comparte este contenido. Esto fue El Compló. No, no, no. Ay. No. No.